Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 15 Crawford se despertó de un sueño profundo una hora antes de que amaneciera. Vio el cuarto, oscuro y sintió el amplio trasero de su esposa cómodamente apoyada contra sus riñones. No supo por qué se había despertado hasta que el teléfono sonó por segunda vez. Lo encontró sin dificultad. Jack, soy Lloyd Bowman. Resolví la clave. Es preciso que sepa ahora mismo lo que dice. Bien, muy bien, Lloyd. Crawford buscó con los pies sus pantuflas. Dice, domicilio Raham Marathon, Florida. Sálvese. Mátelos a todos. ¿Qué? Maldita sea. Tengo que ir. Lo sé. Crawford se dirigió a su escritorio sin detenerse a buscar su bata. Llamó dos veces a Florida, una al aeropuerto y luego a Graham a su hotel. Will, Bowman acaba de descifrar la clave. ¿Y qué dice? Te lo diré enseguida, pero ahora escúchame. Todo está bien. Me he encargado de ello. Por lo tanto, no cuelgues cuando te lo diga. Dímelo ya. Es tu dirección. Lecter le dio a ese degenerado tu dirección. Espera, Will. Dos autos de la policía están en camino a Sugarloaf. La lancha de la aduana de Marathon se dirige hacia allí. El duende dientudo no ha tenido tiempo todavía de hacer nada. Espera, no cuelgues. Puedes moverte más rápido si yo te ayudo. Escucha lo que voy a decirte. Los agentes no van a asustar a Moody. Los automóviles cerrarán el camino que lleva a la casa. Dos hombres se acercarán lo suficiente como para poder vigilarla. Puedes decírselo cuando se despierte. Te pasaré a buscar dentro de media hora. Ni lo intentes, ya me habré ido. El próximo avión, así, allá, no sale hasta las ocho. Más rápido será hacerlos venir aquí. La casa de mi hermano en Chickspeak está disponible. Tengo un buen plan, Will. Espera a que te lo cuente. Si no te gusta, yo mismo te llevaré el avión. Necesito algunas cosas del arsenal. Las buscaremos cuando pase por ti. Moody y Will. Estaban entre los primeros que bajaron del avión en el aeropuerto nacional de Washington. Ella divisó a Graham entre el gentío. No sonrió, pero se dio vuelta hacia Will y le dijo algo mientras caminaban rápidamente adelantados a la oleada de turistas que volvían de Florida. Lo miró de arriba abajo. Se acercó y le dio un rápido beso. Sus dedos bronceados y fríos le tocaron la mejilla. Graham sintió que el niño lo observaba. Will le estrechó la mano sin acercarse. Graham bromeó respecto al peso de la valija de Molly mientras caminaban rumbo al automóvil. Yo la llevaré, anunció Will. Un Chevrolet marrón con patente de Maryland se ubicó detrás de ellos cuando salieron de la playa del estacionamiento. Graham cruzó el puente de Eirlington y les señaló los monumentos conmemorativos de Lincoln y Jefferson y el de George Washington antes de tomar rumbo al este en dirección a la bahía Gispeak. Después de haber recorrido 25 kilómetros desde Washington, el Chevrolet marrón se les puso a la par por el carril interno. El conductor miró hacia ellos cubriéndose la boca con la mano y una voz extraña resonó el interior del automóvil. Fox Edward. No hay moros en la costa. Buen viaje. Graham. Buscó el micrófono oculto bajo el tablero. Entendido, Bobby. Muchas gracias. El Chevrolet quedó nuevamente atrás y se encendieron sus luces de giro. Solo para estar seguro de ningún periodista... Bueno, no nos siga. O lo que sea que nos seguía. Aclaró Graham. Comprendo. Respondió Molly. Ya entrada la tarde, se detuvieron en un restaurante junto al camino y comieron cangrejos. Willie fue a inspeccionar la pileta de la langosta. Mira, lo siento, Molly. No me gusta nada esto. Dijo Graham. ¿Es a ti a quien buscan ahora? No, no tenemos motivos para pensarlo. Lecter se lo sugirió. Lo instó a hacerlo. Es una sensación opresiva. Desagradable. Mira, lo sé, lo sé. Tú y Willie estarán seguros en la casa del hermano de Crawford. Nadie a excepción de Crawford y yo saben que están allí. Preferiría no hablar de Crawford. Verás qué lindo es ese lugar. Molly inspiró hundo y cuando soltó el aire toda su furia salió con él, quedando descansada y tranquila. Lo miró con una sonrisa aviesa. Caray. ¿Dónde estuviste después? ¿Dónde estuviste después? Lécter. Bueno, todo. Lo perturbó. Le pregunté si quería que conversáramos sobre eso, pero se limitó a preguntarme si yo lo sabía desde antes. Le contesté que sí. Que tú y yo habíamos conversado sobre eso una vez. Que me habías contado todo antes de casarnos. Le pregunté si quería que yo se lo contara. ¿Cómo fue de veras? Me dijo que te lo preguntaría directamente a ti. Bien. Me alegro. Bien por él. ¿Qué era, el Daddler? No sé, creo que sí. Bien, muchas gracias. Gracias también a Freddy. Una ola de furia por Freddy Lowndes lo hizo levantarse de su asiento. Se lavó la cara con agua fría en el baño. Sarah estaba diciéndole buenas noticias a Crawford en la oficina cuando sonó el teléfono. Dejó la cartera y el paraguas para contestarlo. Oficina del agente especial Craw... No. No, el señor Graham no está en la oficina. Pero permítame... Bueno, espere. Sí, será un placer. Estará aquí mañana por la tarde. Pero permítame. El tono de su voz hizo que Crawford se acercara a su escritorio. Sarah sujetaba el receptor como si hubiera muerto con su mano. Preguntó por Will. Y dijo que tal vez llamará mañana por la tarde. Traté de retenerlo. ¿Quién era? Me dijo... Dígale simplemente a Graham que era el peregrino. Así es como el Dr. Lecter llamó a... El Duen de Dientudo. Acotó Crawford. Graham fue al mercado mientras Molly y Will vaciaban sus valijas. Compró melones y moras maduras. Estacionó el automóvil en la vereda de enfrente de la casa y se quedó sentado durante unos minutos sujetando a la dirección. Tenía vergüenza de que por culpa de él Molly hubiera tenido que abandonar la casa que amaba y tuviera que instalarse en una ajena. Crawford había hecho lo que más podía. Esa casa no era uno de esos refugios federales en los que los brazos de los sillones estaban desteñidos por la transpiración de las manos. Era un chalet simpático, recién pintado, con flores junto a la escalera de entrada. Era el producto de manos cuidadosas y un espíritu ordenado. El jardín de atrás descendía hacia la bahía de Chicksburg. Y había un bote inflable. La luz azul verdosa de la televisión se veía a través de las cortinas. Graham sabía que Molly y Willie estaban mirando un partido de béisbol. El padre de Willie había sido jugador de béisbol y muy bueno. Él y Molly se conocieron en el ómnibus del colegio y se casaron antes de terminar los estudios. Ellos hicieron una gira por Florida con un equipo mientras estaba contratado por el de los Cardinals. Llevaron a Willie con ellos y lo pasaron maravillosamente bien. El equipo de los Cardinals le dio la oportunidad de formar parte de la primera división y sus dos primeros partidos confirmaron la confianza depositada en él. Pero después empezó a tener dificultades para tragar. El cirujano trató de extirparle todo. Pero hizo una metástasis y eso lo liquidó. Murió al cabo de cinco meses. Cuando Willie apenas tenía seis meses. Willie seguía mirando los partidos de béisbol siempre que podía. Molly los veía cuando estaba perturbada. Graham no tenía llave. Golpeó la puerta. Yo abriré, dijo Willie. Espera. Molly espió por las cortinas. Está bien. Willie abrió la puerta. Tenía en su mano y apretado contra las piernas un pesado garrote. La vista de ese objeto impresionó penosamente a Graham. Graham. El chico debía de haberlo traído en su valija. Molly agarró la bolsa del mercado. ¿Quieres un poco de café? Ay, Jim, pero no es la marca que te gusta. Cuando se fue a la cocina, Willie le propuso a Graham salir afuera. Desde el porche de atrás podían ver las luces de posición de las embarcaciones ancladas en la bahía. ¿Hay algo que debo saber para cuidar bien a mamá? Ambos están seguros aquí, Willie. ¿Recuerdas el automóvil que nos siguió desde el aeropuerto para comprobar que nadie sabiera dónde íbamos? Nadie puede averiguar dónde estás tú o tu mamá. Ese maniático quiere matarte, ¿verdad? No lo sabemos. Pero no me sentía tranquilo al enterarme de que él sabía dónde estaba mi casa. ¿Vas a matarlo? Graham cerró duramente un instante los ojos. No. Mi trabajo consiste en encontrarlo. Luego lo confinarán en un hospital de insanos para poder asistirlo y evitar que lastime a más personas. La madre de Tommy tenía un diario. Will, ahí decía que tú habías matado a un tipo en Minneapolis. No, Minneapolis no. Minnesota. Y que estuviste en una clínica de locos. Yo no lo sabía, ¿es verdad? Sí, así es. Empecé a preguntárselo a mamá, pero preferí preguntártelo a ti. Me gusta que me lo hayas preguntado directamente a mí. No era solamente un hospital para locos. Tratan a toda clase de enfermos. La distinción parecía importante. Yo estaba en el ala de psiquiatría. ¿Te molesta saber que estuve allí porque estoy casado con tu madre? Le dije a papá que cuidaría de ella y lo haré. Graham sintió que sentía que contarle lo suficiente a Will era algo que debía hacer. Pero no quería decirle demasiado. Las luces de la cocina estaban apagadas. Pudo ver la borrosa silueta de Molly detrás de la puerta de alambre tejido y sintió el peso de su opinión. Al hablar de todo eso, con Will se estaba jugando el corazón de Molly. Era evidente que Woody no sabía que otra cosa debía preguntarle. Graham lo hizo por él. El hospital fue después del asunto de Hobbes. ¿Le disparaste? Sí, así es. ¿Cómo ocurrió? Bueno, para empezar, Garrett Hobbes era loco. Atacaba a chicas del colegio y... Las mataba. ¿Cómo? Con un cuchillo. Finalmente encontré una pequeña esquirla de metal en la ropa de una de las chicas. Era una viruta como las que queda al recortar un caño. ¿Recuerdas cuando arreglamos la ducha de afuera? Yo estaba examinando a una cantidad de calefaccionistas, plomeros y otras personas. Me tomó mucho tiempo. Hobbes había dejado una carta renunciando a su trabajo en una compañía constructora a la que estaba inspeccionando. La vi y me pareció bastante rara. No trataba... De engañar a nadie. No trabajaba en ninguna parte y tuve que buscarlo en su casa. Estaba subiendo la escalera del departamento de Hobbes. Me acompañaba un policía uniformado. Hobbes debió habernos visto llegar. Estaba en la mitad de camino cuando empujó a su esposa por la puerta y cayó rodando muerta por la escalera. ¿La había matado? En efecto. Entonces le pedí al oficial que me acompañara... Para llamar a SWAT y pedir ayuda. Pero en ese momento oí a unos chicos adentro del departamento y enseguida unos gritos. Traté de esperar, pero no pude. ¿Entraste al departamento? Sí. Hobbes había agarrado a una de sus hijas por detrás y tenía un cuchillo. La estaba apuñalando y entonces le disparé. ¿La chica murió? No. ¿Se curó? Después de un tiempo, sí. Ahora está perfectamente bien. Willy dirigió lentamente y en silencio a todo eso. Se oía el débil sonido de música proveniente de un barco anclado. Raham podía obviar ciertos detalles en beneficio de Willy, pero no le fue posible evitar revivirlos otra vez. Omitió contarle que la señora Hobbes apuñalada numerosas veces averraba a él con el rellano de la escalera. Que al comprobar que había muerto y al escuchar los gritos que provenían del departamento se libró de esos dedos ensangrentados y empujando con su hombro abrió la puerta. Que Hobbes sujetaba a su propia hija y que con el cuchillo le tajeaba el cuello. Y como ella se defendía con la cabeza colgando. Mientras la 38 lo perfuraba sin que se desplomara ni dejara de tajearla. Que Hobbes estaba sentado en el piso llorando y su hija gemía. Que al sostenerla comprobó que Hobbes le había seccionado la tráquea pero no la arteria. Que la muchacha lo miraba con enormes ojos vidriosos y luego miraba a su padre sentado en el piso. Que le agrimaba y decía Ven, ven Hasta caer muerto. Ahí fue cuando Graham perdió la fe. En las 38. Willy, mira ese asunto de Hobbes me preocupó mucho. Sabes, lo conservaba en mi mente y lo repasaba una y otra vez. Llegó un momento en que no podía pensar en otra cosa. Tenía la idea de que debía de haber existido otra forma de que hubiera podido manejarlo mejor. Y luego no sentía ya nada más. No podía comer y dejé de hablar con todos. Tuvo una gran depresión. Entonces un médico me pidió que me internara en el hospital y le hice caso. Al cabo de un tiempo conseguí poner cierta distancia entre los hechos y yo. La muchacha que fue herida en el departamento de Hobbes vino a verme. Estaba muy bien y conversamos mucho. Finalmente lo hice a un lado y volví a mi trabajo. ¿Es tan espantoso matar a alguien aun si uno tiene que hacerlo? Willy. No hay nada peor en el mundo entero. Oye, voy un momento a la cocina. ¿Quieres tomar algo? ¿Una coca? A Willy le resultaba bastante agradable llevarle cosas a Graham. Pero siempre lo hacía parecer como si fuera accesorio o algo más que de todas formas iba a hacer. Nunca lo hacía parecer como un favor especial o algo por el estilo. Sí, por supuesto Willy, una coca está bien. Mamá debería de salir y mirar estas luces. Más tarde y ya de noche Molly y Graham estaban sentados en la hamaca del porche detrás. Caía una fina lluvia y las luces de los barcos formaban unos halos punteados en la bruma. La brisa que provenía de la bahía les hizo poner carne de gallina en los brazos. Esto puede durar bastante, ¿verdad? Preguntó Molly. Espero que no. Pero es posible. Will. Evelyn dijo que podía encargarse de la tienda durante esta semana y cuatro días de la próxima. Pero tengo que volver a Marathon. Por lo menos por uno o dos días para estar allí cuando lleguen mis compradores. Podría quedarme en casa de Evelyn y mi Sam. Tengo que ir yo misma a Atlanta para abastecerme para septiembre. Evelyn sabe dónde estás. Le dije que Washington, pero nada más. Bien. Qué difícil es tener algo, ¿verdad? Difícil conseguirlo, complicarlo, conservarlo. Este es un planeta terriblemente resbaloso. Resbaloso como el infierno. Volveremos a Sugarloaf, ¿verdad? Claro que volveremos. No te apresures ni arriesgues demasiado. No lo harás, ¿o sí? No. ¿Vas a regresar temprano? Había hablado por teléfono con Crawford durante media hora. Un poco antes de almorzar. Hay algo que tenemos que solucionar mañana. Si piensas volver a Marathon, Willy podría pescar lo que pasa. Tuvo que preguntarte por el otro. Lo sé. Y no lo culpo. Maldito sea ese periodista. ¿Cómo se llama? Lones. Freddy Lones. Pienso que tal vez lo odies. Y desearía no haber sacado el tema. Vamos a acostarnos y te haré un buen masaje en la espalda. El resentimiento le produjo un ligero escosor a Graham. Se había justificado ante un niño de 11 años. El chico dijo que no había nada de malo en haber estado encerrado en un loquero. Y ahora ella le iba a masajear la espalda. Vamos a la cama. No hay problema más con Willy. Cuando te sientes tenso, mantén la boca cerrada si puedes. Te dejaré solo si quieres pensar un rato. Dijo ella. Él no quería pensar de ningún modo. Mira, masajeame la espalda. Y yo te masajearé el pecho. Contestó. Adelante, compañero. Vientos de altura barrieron la fina llovizna más allá de la bahía y a las 9 de la mañana una nube de vapor se levantaba del suelo. Los distantes bancos del campo de tiro dependiente del sheriff local parecían vacilar en una trémula atmósfera. El jefe de campo de tiro observó con sus anteojos de larga vista hasta tener la segunda de que el segundo hombre y la mujer que estaban en el extremo más alejado de la línea de tiro cumplían con las reglas de seguridad. La credencial del departamento de justicia que exhibió el nombre cuando pidió permiso para usar el campo de tiro decía investigador. Eso podría ser cualquier cosa. El jefe no veía con buenos ojos que personas que no fueran instructores calificados de tiro enseñaran a otra el manejo de una pistola. No obstante, tuvo que reconocer que el agente federal sabía lo que estaba haciendo. Utilizaban solamente un revólver de calibre 22, pero le estaba enseñando a una mujer a disparar en combate desde la posición Weaver, con el pie izquierdo ligeramente adelantado y las dos manos sujetando fuertemente el revólver con tensión isométrica en los brazos. Ella disparaba a la silueta ubicada a 6 metros y media de distancia. Una y otra vez sacó el arma del bolsillo exterior de la cartera que colgaba de su hombro. Se repitió hasta que el jefe de tiro se aburrió de mirarlos. Una modificación del sonido de los disparos le hizo recurrir nuevamente a los largavistas. Se habían colocado protectores para los oídos y estaban trabajando con un arma corta y pesada. El jefe reconoció el estampido de los proyectiles livianos. Pudo ver la pistola que esgrimía en sus manos si le interesó. Caminó junto a la línea de tiro y se detuvo unos pocos metros detrás de ellos. Quería examinar la pistola, pero ese no era el momento indicado para interrumpir. Le echó una buena mirada mientras la mujer la vaciaba de las cápsulas servidoras. Y colocaba a otras 5 de un cargador especial. Extraña herma para algún agente federal. Era un Bulldog 44 especial. Corto y feo con una enorme boca. Había sido muy modificada por Magnaport. El cañón estaba ventilado cerca de la boca para que no se levantara con el retroceso. El percutor estaba reforzado y tenía un par de sólidas agarraderas. Sospechaba que estaba preparado especialmente para ese tipo de cargador. Una pistola increíblemente maligna cuando estuviera cargada con la que tenía preparado el agente federal. Se preguntaba cómo lo soportaría esa mujer. Los proyectiles alineados en la tarima junto a ellos ofrecían una interesante progresión. El primer lugar lo ocupaba una caja de municiones livianas. La seguía era utilizada normalmente por la policía y por último había algo de lo que el instructor había oído hablar mucho pero que rara vez había visto. Una hilera de proyectiles de seguridad Glaser. Los extremos parecían sacapuntas para lápices. Detrás de cada punta había una cápsula de cobre que contenía munición número 12 en una suspensión de teflón líquido. Ese alivino proyectil había sido diseñado para volar a una velocidad tremenda, incrustarse en el blanco y soltar una carga. Sus consecuencias en la carne eran devastadoras. El instructor recordaba inclusive, haz cifras. Hasta el momento 90 Glaciers se habían disparado contra personas. Los 90 quedaron anulados inmediatamente con ese solo disparo. 89 de ellos murieron enseguida. Un hombre sobrevivió para asombro de los médicos. Los Glaciers tenían una, además, ventaja en lo relativo a seguridad. No producían rebotes y no atravesaría ninguna pared, matando al que estuviera en el otro cuarto. El hombre se mostraba muy atento hacia ella alentándola, pero parecía triste por algo. La mujer había agotado ya los proyectiles utilizados por la policía y el instructor se alegró al comprobar que controlaba bien el retroceso. Bandañe a los dos ojos abiertos y no vacilaba. Es verdad también que demoró casi cuatro segundos en sacar el primer cargador de su cartera, pero tres habían hecho blanco en el círculo marcado con una X. No tan malo para un principiante. Tenía habilidad. Hacía un rato que estaba nuevamente en la torre cuando oyó el terrible estrépito de los Glaciers. La mujer disparaba toda la carga. No era una práctica común y corriente. El instructor pensó qué demonios deberían de ver en la silueta para que fueran necesarios cinco Glaciers para matarlo. Graham se dirigió a la torre para devolverle los proyectiles y los protectores del oído, dejando a su alumna sentada en un banco, con la cabeza gacha y los codos apoyados sobre las rodillas. El instructor pensó que debería estar contento con ella y así se lo dijo. Había recorrido un largo camino en un solo día. Graham se lo agradecía, algo abstraído. Su expresión intrigó al instructor. Pareciera un hombre que hubiera sufrido una pérdida irreparable. Capítulo 16 El señor peregrino le había dicho a Sarah que podría llamar tal vez durante la tarde del día siguiente. Una serie de arreglos se llevaron a cabo del cuartel general del FBI para recibir la llamada. ¿Quién era el señor peregrino? No era por cierto Lector. Crawford lo había constatado. ¿Sería el señor peregrino el dion de dientudo? Tal vez, pensaba Crawford. Los escritorios y teléfonos de su oficina habían sido trasladados durante la noche a un cuarto más grande del otro lado del hall. Graham estaba parado junto a la puerta entreabierta de una cabina a prueba de ruidos. Detrás de él, dentro de la cabina, estaba el teléfono de Crawford. Sarah lo había limpiado con Windex. Sobre el escritorio de Sarah y una mesa auxiliar estaban desparramados del espectrógrafo para imprimir la voz, los grabadores y el evaluador de acento tónico. Y como Beverly Katz se había posesionado además en su silla, Sarah necesitaba hacer algo. El gran reloj de la pared indicaba las 11.50. El Dr. Alan Bloom y Crawford estaban parados junto a Graham. Habían adoptado una misma posición apoyado sobre una cadera, con las manos en los bolsillos. Un técnico sentado frente a Beverly Katz hizo tambirolear los dedos sobre el escritorio hasta que una mirada de Crawford lo detuvo. Sobre el escritorio de Crawford estaban instalados dos teléfonos nuevos, una línea abierta al centro de conmutadores electrónicos de P.O. System, ESS, y una línea directa de la sección Comunicaciones del FBI. ¿Cuánto tiempo precisa para localizar una llamada? preguntó el Dr. Bloom. Con el nuevo conmutador se hace mucho más rápido de lo que piensa la mayoría de la gente, respondió Crawford. Un minuto, tal vez, si procede de un conmutador totalmente electrónico, más si es de un lugar de donde tienen que aislar todas las paredes. Crawford alzó la voz dirigiéndose a los que estaban en el cuarto. Si es que llega a llamar será breve, de modo que debemos hacerlo a la perfección. ¿Quieres que lo repasemos otra vez, Will? Por supuesto. Cuando lleguemos al punto en que yo hablo quisiera hacerle un par de preguntas, doctor. Bloom había llegado después que los otros. Tenía que pronunciar una conferencia más tarde en la sección Comportamiento Científico, la Academia del FBI en Cuántico. Bloom sintió el olor a pólvora en la ropa de Graham. Bien, de acuerdo, dijo Graham. Suena el teléfono. El circuito se completa inmediatamente y en el ASS comienza la localización. Pero el generador de tono prosigue repitiendo el ruido de la llamada y por lo tanto no sabe que hemos contestado. Eso nos da 20 segundos de ventaja. Señaló el técnico. Sí, el generador de tono a off al final de la cuarta llamada. ¿Entendido? El técnico asintió. Final de la cuarta llamada. Bien, Beverly contesta. Su voz es diferente de la que oyó al ayer. No registra reconocimiento. Beverly parece aburrida. El hombre pregunta por mí. Beth dice, tendré que buscarlo. ¿Puedo esperar un momento? ¿Estás lista para eso, Beth? Graham pensó que sería mejor no ensayar la contestación. La rutina le quitaría espontaneidad. Muy bien. La línea está abierta para nosotros y cerrada para él. Creo que esperará más tiempo del que hablará. ¿Seguro que no quiere que conectemos el tono de espera? Preguntó el técnico. Por Dios, no. Lo mantenemos esperando 20 segundos y entonces Beverly interviene nuevamente para decirle, El señor Graham viene enseguida. Ya le comunico con él. Yo me pongo al habla. Graham se dio la vuelta hacia el Dr. Bloom. ¿Cómo lo encararía, doctor? Bueno, él esperaría que usted se mostrara escéptico respecto de que fuera realmente el duende de indudo. Yo sugeriría un escepticismo cortés. Yo haría una marcada diferenciación entre los que llaman haciéndose pasar por él y la importancia de una llamada del auténtico personaje. Los falsos son fáciles de reconocer porque no tienen la capacidad de comprender lo que ha ocurrido. Ese tipo de cosas. Hágale decir algo que pruebe que... Que pruebe que es él. El Dr. Bloom fijó la vista en el piso y se refregó la nuca. Usted no sabe lo que él quiere. Tal vez busque comprensión. Quizá lo considera usted un adversario y quiere gozar con su sufrimiento. Bueno, ya lo veremos. Trate de descubrir de qué humor está y bríndele lo que desea. Una cosa por vez. Me cuidaría mucho de pedirle que recurriera a nosotros para ayudarlo. A no ser que usted sienta que es lo que desea. Se dará rápidamente cuenta si se trata de un paranoico. En ese caso no me valdría de sus sospechas o rencores. Déjelo que los ventile. Si engrana con eso tal vez no se dé cuenta del tiempo que habla. Eso es todo lo que puedo decirle. Bloom apoyó su mano sobre el hombro de Graham y agregó pausadamente. Escuche, esta no es una arenga ni nada por el estilo. Usted puede adelantársele. Haga lo que le parezca correcto. Esperar media hora de silencio fue más que suficiente. Así llame o no, tenemos que decidir que éramos después, dijo Crawford. ¿Quiere que probemos la casilla del correo? Bueno, no veo nada mejor, dijo Graham. Eso nos proporcionaría dos heladas. Tu casa de los callos rodeada de policías y la casilla de correo. Finalmente el teléfono sonó. Conectaron el generador de tono. La localización comenzó en ESS. Cuatro llamadas. El técnico accedió en la palanca del conmutador y Peberry contestó. Sarah escuchaba. ¿Oficina del agente especial Crawford? Sarah meñó negativamente a la cabeza. Conocí al que llamaba. Era una camarada de Crawford de la sección alcohol, tabaco y armas de fuego. Beverly se libró de ella rápidamente y detuvo la localización de la llamada. Todos los del FBI sabían que no debían ocuparse esa línea. Crawford repasó una vez más los detalles de la casilla de correo. Estaban aburridos y tensos al mismo tiempo. Lloyd Bowman se presentó para mostrarles cómo los números de las supuestas citas bíblicas de Lecter coincidían con la página 100 del ejemplar de rústica de la alegría de cocinar. Sarah sirvió café en tazas de papel. El teléfono sonó de nuevo. Generador de tono conectado y comenzó la localización en el ESS. Cuatro llamadas. El técnico pulsó la palanca. Peberry contestó. ¿Oficina del agente especial Crawford? Sarah movió afirmativamente la cabeza. Con gran energía. Crawford entró a la casilla y cerró la puerta. Podía ver los labios de Beverly que se movían. Articuló. Un momento. Y miró la aguja del segundero del reloj de pared. Crawford vio su cara en el reluciente aparato. Dos caras borroneadas en el auricular y en la bocina. Sintió en su camisa el olor a pólvora del campo de tiro. No cuelgues, por el amor de Dios, no vayas a colgar. Habían transcurrido cuarenta segundos. Déjalo sonar una vez más. Cuarenta y cinco. Ahora. Sí, Will Graham. ¿En qué puedo ayudarle? Una risa ahogada. Una voz velada dijo. Vaya que sí puede. ¿Puedo saber quién habla, por favor? ¿Que no se lo dijo su secretaria? No, pero me sacó de una reunión. Señor y... Si me dice que no piensa hablar con el peregrino, colgaré inmediatamente. Sí o no. Bueno, señor peregrino, no tengo ningún inconveniente en hablar con usted. Si tiene algún problema que pueda solucionarle... Bueno, creo que el problema lo tiene usted, señor Graham. Lo siento, pero no comprendo. La aguja del secundero se acercaba al minuto. Usted ha estado bastante atareado, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que demasiado atareado para seguir conversando, a menos que diga qué es lo que quiere. Yo quiero lo mismo que usted. Atlanta y Birmingham. ¿Sabe algo al respecto? Una leve risita. ¿Si sé algo al respecto? ¿Está interesado usted en el señor peregrino, sí o no? Colgaré si miente. Graham podía ver a Crawford a través de la puerta de vidrio. Sujetaba un auricular en cada mano. Sí, pero... ¿Sabe usted? Recibo numerosas llamadas y la mayoría son de personas que dicen tener información. Un minuto. Pudo ver... Oír a Crawford decir. Dejó un auricular y escribió algo en una hoja de papel. Le sorprendería enterarse de la cantidad de pretendientes que hay. Respondió Graham. Al cabo de unos minutos de conversación se advierte que... No tienen la capacidad necesaria para comprender lo que está ocurriendo. ¿Usted sí? Sarah acercó una hoja de papel al vidrio para que Graham pudiera verla. Decía... Teléfono público de Chicago. La policía se dirige hacia allí. Le propongo algo. Dijo la voz velada. Usted me dice un dato que tiene sobre el señor peregrino y tal vez yo le conteste si está o no en lo cierto. Manifestó la voz. Bueno, aclaremos de quién estamos hablando. Insistió Graham. Estamos hablando del señor peregrino. ¿Y cómo sé yo que el señor peregrino ha hecho algo que pueda interesarme? ¿Es realmente así? Pues digamos que sí. ¿Es usted el señor peregrino? No creo que se lo diga. ¿Es usted su amigo? Más o menos. Pues entonces amuéstramelo. Dígame algo que me indique si lo conoce bien. Usted primero. Dígame lo suyo. A la primera equivocación, cuelgo. Muy bien. Muy bien. El señor peregrino es diestro. Eso no vale. La mayoría de las personas son diestras. Bueno, el señor peregrino es un incomprendido. Nada de trivialidades, por favor. El señor peregrino es muy fuerte físicamente. Bueno, eso sí, podría serlo. Graham miró el reloj. Minuto y medio. Crawford asintió con la cabeza alentándolo. No le digas nada que él pueda cambiar. Bueno, el señor peregrino es blanco y mide alrededor de un metro ochenta y cinco. Usted no me ha dicho nada, ¿sabe? No estoy seguro de que ni siquiera lo conozca. ¿Quiere dar por terminado a la conversación? No, pero usted propuso un intercambio de información. Estaba cumpliendo con las condiciones, nada más. ¿Piense usted que el señor peregrino está loco? Bloom meneaba negativamente a la cabeza. No creo que nadie que sea tan cuidadoso como él pudiera estar loco. Creo que es diferente. Pienso que muchas personas creen que está loco y la razón de eso es que no le ha permitido a la gente llegar a conocerlo realmente. Describo exactamente lo que le hizo a la señora Leeds y tal vez entonces le diga si está o no en lo cierto. No quiero hacerlo. Adiós. El corazón de Graham dio un salto, pero podía oír todavía el ruido de la respiración en el otro extremo de la línea. No puedo entrar en los detalles hasta saber. Graham oyó el ruido de la puerta de la cabina telefónica de Chicago al abrirse violentamente y el clank del auricular al caer. Débiles voces y golpes escuchaban por el aparato colgando del cable. Todos los que estaban en la oficina lo oyeron por el parlante. No se mueva. No se le ocurra ni siquiera pestañear. Ahora junte sus dedos detrás de la cabeza y salga lentamente de la cabina. Lentamente. Las manos sobre el vidrio y separe los brazos. Una oleada de alivio inundó a Graham. No estoy armado, Stam. Encontrará el documento de identidad en el bolsillo de la chaqueta. Me hace cosquillas. Una voz sonora y confusa se oyó en el teléfono. ¿Con quién hablo? Will Graham F.B. Soy el sargento Stanley Ridley del Departamento de Policía de Chicago. Algo molestó ahora. ¿Puede decirme qué demonios pasa? Dígamelo usted. ¿Tiene un nombre detenido? Por supuesto. Freddy Lowndes, el periodista. Hace diez años que lo conozco. Aquí tiene su agenda. Freddy, ¿va a levantar cargos contra él? Graham se puso pálido. Crawford parecía un tomate. El Dr. Bloom contemplaba cómo giraban las cintas del grabador. ¿Puede huirme? Sí, sí, levantaré cargos contra él. La voz de Graham era ahogada. Obstrucción de la justicia. Lléveselo, por favor. Y déjelo hasta que lo vea el fiscal federal. De repente Lowndes apareció en el otro extremo de la línea. Hablaba rápida y claramente luego de haberse quitado los algodones de las mejillas. Will, escuche. Dígaselo al fiscal federal. Pásele el teléfono al sargento Ridley. Yo sé algo. Pásele de una vez ese maldito teléfono a Ridley. La voz de Crawford intervino en la línea. Déjame hablar, Will. Graham colgó el auricular con un golpe e hizo saltar a todos los que estaban dentro del alcance del parlante. Salió de la cabina y abandonó el cuarto sin mirar a nadie. Lowndes. Vaya lío que armado, dijo Crawford. Quieren o no atraparlo. Yo puedo ayudarlos. Déjame hablar un minuto. Lowndes aprovechó el silencio de Crawford. Escuche, usted acaba de demostrarme cuánto necesitan al Tattler. Antes no estaba tan seguro, pero ahora sí. Ese aviso forma parte del caso del Duende Tiendudo. Porque de lo contrario no se habrían tomado tanto trabajo para localizar esa llamada. Fantástico. Aquí está el Tattler para servirles. Para lo que quieran. Como lo averiguó. El jefe de la sección de avisos vino a verme. Dijo que su oficina de Chicago había enviado a un agente para revisar los archivos. Su candidato eligió cinco cartas de las que solicitaban las publicaciones de avisos. Dijo que era relativo a estafa por correo. Estafa. El jefe de la sección de avisos hizo fotocopias a las cartas y los sobres antes de entregárselos a la gente. Yo las revisé. Sabía que había elegido cinco para disimular lo que realmente le interesaba. Nos tomó uno o dos días revisarlas. La clave estaba en el sobre. Matasellos de Chispik. El número del código postal correspondía al hospital estatal Chispik. Yo estuve allí, ¿recuerda? Siguiéndole los pasos a su amigo el de los pelos parados. ¿Qué otra cosa podría hacer? No obstante tenía que estar perfectamente seguro. Por eso llamé. Para ver si se precipitaban para hablar con el señor peregrino. Y así fue. Cometió un grave error, Freddy. Usted desprecisa en el Tattler. Y yo puedo brindarles esa ayuda. Avisos, editoriales, vigilancia de las cartas que se reciben, cualquier cosa. Basta que lo pida. Puedo ser discreto. En serio. Deme una oportunidad, Crawford. No hay ninguna oportunidad para usted. Bien. Entonces no habrá diferencia alguna si a alguien se le ocurre poner seis avisos personales en la próxima edición. Todos dirigidos al señor peregrino y firmados en la misma forma. Conseguiré una orden de detención para usted. Y que se le inicie proceso por succión de la justicia. Y trascenderá en la prensa de todo el país. Loud sabía que su conversación estaba grabándose. Pero ya no le importaba. Porque juro por Dios que lo haré, Crawford. Destrozaré su oportunidad antes de perder la mía. Agregue transmisión diente estatal de una amenaza a lo que acabo de decir. Déjame ayudarlo, Jack. Le aseguro que puedo hacerlo. Vaya de una vez a la comisaría, Freddy. Y comuníquense nuevamente con el sargento. El Lincoln Versace de Freddy Lounds olía a loción para pelo y para después afeitar. También a medias y a cigarros. Y el sargento de policía se alegró de bajarse del vehículo al llegar a la comisaría. Lounds conocía al capitán que estaba a cargo y a muchos de los patrulleros. El capitán le ofreció café y llamó a la policía del fiscal federal para tratar de solucionar ese lío. Ninguna autoridad federal se presentó para interrogar a Lounds. Al cabo de media hora recibió una llamada de Crawford en el despacho del comisario. Y entonces quedó en libertad. El capitán lo acompañó hasta su automóvil. Lounds estaba nervioso y condujo veloz y atropelladamente al cruzar el loop en dirección hacia el este. Rumbo a su departamento con vista al lago Michigan. Quería obtener varias cosas del asunto y sabía que podría conseguirlas. Una de ellas era dinero. Y la mayoría del dinero provendría de una edición especial. Los puestos de venta de diarios estarían tapizados con esa edición a los 36 horas de esa captura. Una historia exclusiva en la prensa diaria sería un golpe periodístico. Tendría la satisfacción de ver en la prensa seria. El Chicago Tribune, Los Angeles Times, el sacrosanto Washington Post y el bienaventurado New York Times. Su crónica firmada junto con su foto. Y entonces los corresponsales de esos grandes diarios, que no se dignaban mirarlo ni compartir con trago con él, se comerían las uñas de la envidia. Lounds se había convertido para ellos en un paria porque había abrazado una fe diferente. Si hubiera sido incompetente, un tonto sin recursos, los veteranos de la gran prensa le habrían perdonado trabajar para el toddler. Como se disculpa a un incapacitado. Pero Lounds era bueno. Tenía las cualidades de un buen reportero, inteligencia, coraje y buen ojo. Tenía gran energía y paciencia. En su contra existía el hecho de ser odioso, por lo tanto detestado por los ejecutivos de los diarios. Y al no tener la habilidad para mantenerse él fuera de sus crónicas, Lounds experimentaba la imperiosa necesidad de llamar la atención que generalmente se conoce erróneamente bajo el nombre de Ego. Era gordo, feo y bajo. Tenía dientes grandes y sus ojos pequeños como los de un ratón poseían un brillo repulsivo. Trabajó 10 años con la prensa seria y finalmente advirtió que nadie lo enviaría jamás a la Casa Blanca. Se dio cuenta de que los editores lo harían ir de acá para allá utilizándolo hasta que llegara el momento en que solo sería un arruinado y viejo borracho, al frente de un escritorio sin movimiento destinado inevitablemente a una cirrosis o un colchón incendiado. Querían la información que podía conseguir, pero no querían a Freddy. Le pagaban el sueldo más alto correspondiente al escalafón, lo que no es demasiado cuando se detiene que comprar a las mujeres. Le palmeaban la espalda y le decían que tenía mucho valor y se negaban a reservarle un sitio con su nombre en la playa de estacionamiento. Una tarde durante el año 1969, mientras escribía en su oficina, Freddy tuvo un momento de inspiración. Frank Larkin que estaba sentado junto a él escribiendo algo que le dictaba por teléfono. El dictado era la muerte lenta para los reporteros viejos en el diario en que Freddy trabajaba. Frank Larkin tenía 55 años, pero parecía de 70. Sus ojos estaban entrecerrados y cada media hora iba a su armario para tomar un trago. Freddy podía olerlo desde su silla. Larkin se levantó y arrastrando sus pies sobre el piso se acercó a la redactora de noticias y le habló en voz baja. Freddy escuchaba siempre las conversaciones ajenas. Larkin le pidió a la mujer que le consiguiera un tampón de la máquina de baño de damas. Tenía que usarlos para sus hemorroides. Freddy dejó de escribir, sacó la hoja de sus crónicas de la máquina, puso otra hoja nueva y redactó su renuncia. Una semana después trabajaba en el Tattler. Comenzó como un redactor sobre el cáncer, cobrando el doble de sueldo que ganaba antes. La gerencia quedó impresionada por su trabajo. El Tattler podía darse el lujo de pagarle bien porque el cáncer resultó muy lucrativo para el diario. Uno de cada cinco norteamericanos muere de esa enfermedad. Los parientes de los agonizantes agotados, desalentados, tratando de luchar contra una enfermedad devastadora con acaricias y postres y chistes malos, tienen un desesperado afán por cualquier cosa que les brinde esperanza. Estudios de mercado revelaron que un audaz título, Nueva cura para el cáncer o Droga milagrosa para el cáncer, aumentaba las ventas del Tattler en los supermercados en un 22%. Las ventas caían en un 6% cuando la crónica se publicaba en la primera página debajo del título, ya que el lector tenía tiempo de revisar el texto hueco mientras sumaba en su compra. Expertos en mercado descubrieron que era mejor publicar el gran titular en colores en la primera página y la crónica en la página del medio, donde resultaba difícil mantener el diario abierto y sujetar la cartera y el carrito al mismo tiempo. La historia corriente se imprimía durante los cinco primeros renglones en tipos números 10. Bajaba luego a 8 y después a 6, antes de mencionar que la droga milagrosa no se conseguía o que recién comenzaba su aplicación en animales. Freddy ganaba su vida fabricándolas y esas crónicas incrementaban la venta del Tattler. Además de aumentar el número de lectores, se producían muchas ventas anexas de medallas milagrosas y reliquias que curaban. Los fabricantes de estas pagaban una prima para que los avisos de esos artículos se colocaran cerca del artículo dedicado al cáncer. Muchos lectores escribían en el diario quien busca de mayor información. Una entrada extra se obtenía vendiendo sus nombres a un predicador radial, un sociopatachillón que les escribía en búsqueda de dinero. Utilizando sobres impresos con las palabras, alguien que usted ama morirá a no ser que... Freddy Lautz. Era un gran valor para el Tattler. Y el Tattler le vino a él de perlas. Ahora, al cabo de 11 años de trabajo, ganaba 72 mil dólares al año. Cubría las noticias que más le gustaban. Y gastaba el dinero tratando de pasarla bien. Vivía en la mejor forma que sabía hacerlo. A juzgar por el giro de acontecimientos, pensaba que podía subir su prima con el suplemento extra y además interesarse a la industria cinematográfica. Había oído decir que Hollywood era un lugar ideal para personajes desagradables con dinero. Freddy se sentía bien. Bajó por la rampa al garage ubicado en el subsuelo del edificio en que vivía y un chirrido de frenos de tubos automóvil en el lugar que tenía asignado. Su nombre estaba escrito con letras de 30 centímetros de altura. Señor Frederick Lautz. Wendy ya había llegado. Su Tatsun estaba estacionado allí. Deseaba poder llevarla a Washington con él. Así esos vigilantes se quedarían boca abiertos. Subió silbando en el ascensor que lo condujo a su piso. Wendy estaba esperándole y preparándole la valija. Había vivido haciendo y deshaciendo valijas y era muy eficiente. Vestida con jeans y una camisa a cuadros, el pelo sujeto en una cola de caballo. Podía haber pasado por una chica de granja si no fuera por su palidez y sus formas. La figura de Wendy era casi una caricatura de la pubertad. Miró a Lautz con ojos que no habían registrado sorpresa en muchos años. Advirtió que temblaba. —Estás trabajando demasiado, Rosco. Le gustaba llamarlo Rosco y por alguna razón a él le parecía agradarle. —¿Qué avión tomas? ¿El de las seis de la tarde? Le alcanzó un trago y retiró de la cama su vestido con lentejuelas y la caja de la peluca para que pudiera recostarse. —Puedo llevarte al aeropuerto. No tengo que ir al club hasta las seis. Wendy City se llamaba a su propio bar topless y ya no necesitaba bailar más. Lounce se había hecho cargo de todo. —Parecías Morocco Mall cuando me llamaste —dijo ella. —¿Quién? —Ya sabes, el que sale en televisión los sábados por la mañana. Es un personaje realmente misterioso y ayuda a la ardilla secreta. Lo vimos cuando estabas enfermo con gripe. Parece que conseguiste algo verdaderamente bueno, ¿verdad? Estás muy contento contigo mismo. —Sí, así es. Me tiré un lance hoy y resultó. —Sabes, querida, tengo perspectivas de dar con un buen... Filón. Tienes tiempo de dormir una siesta antes de partir. —Te estás matando. Lounce encendió un cigarrillo. Ya había dejado otro quemándose en el cenicero. —¿Sabes una cosa? —insistó ella. —Apuesto a que si terminas esa copa y me cuentas todo, vas a poder dormir. La cara de Lounce, como un puño apretado contra su cuello, se aflojó por fin. Recupró un movimiento tan súbitamente como un puño al volver a hacer una mano. Dejó de temblar. Le contó a Wendy susurrando sobre la prominente curva de sus pechos exageradamente aumentados. Mientras ella le dibujaba ochos con un dedo sobre la nuca. —¡Qué vivo estuviste, Rosco! —dijo ella. —Ahora duérmete. Te despertaré a tiempo para tu avión. Todo va a andar muy bien. Y luego nos divertiremos de lo lindo. Enumeraron los lugares a los que irían. Y después... Él se durmió. Capítulo 17 El Dr. Alan Bloom y Jack Crawford estaban sentados en unas sillas plegables. Único mobiliario que quedaba en la oficina de este último. —El ropero estaba vacío, doctor. El Dr. Bloom estudió el rostro de facciones simias de Crawford y se preguntó para sus adentros qué más diría. Detrás de las quejas y los alcacérceres de Crawford, el médico percibió una inteligencia fría como una mesa de rayos X. —¿A dónde fue Will? —Dará unas vueltas y se tranquilizará —dijo Crawford. En verdad odia a Lones. —¿Creyó usted que perdería a Will después que Lecter publicó la dirección de su casa? ¿Que regresaría con su familia? —Lo creé por un momento, sí. Fue un golpe duro para él. —¡Comprensible! —acotó el Dr. Bloom. Pero luego me di cuenta de que no puede volver a su casa. Como tampoco pueden volver Molly y Willie jamás. Al menos hasta que desaparezca el duende dientudo. —¿Conoce a Molly? —Sí. Es encantadora. Me gusta mucho. Por supuesto que nada le llenaría más de gozo que verme en el infierno con el cuerpo roto. Actualmente más vale que no me encuentre con ella. —Ella piensa que usted utiliza a Will. —Tengo que hablar con él de unas cuantas cosas —dijo Crawford mirando agudamente al Dr. Bloom. —Tendremos que repasarlo con usted. —¿Cuándo debo volver a Cuántico? —El jueves por la mañana. Lo postergué. El Dr. Bloom estaba invitado a pronunciar una conferencia en la sección de comportamiento científico de la Academia del FBI. —Graham lo apreció. —No piense que usted practica ninguna clase de trucos mentales con él —dijo Crawford. Se le había atragantado la observación de Bloom respecto a que utilizaban a Graham. —Y no lo hago. —Y tampoco trataría de hacerlo —respondió el Dr. Bloom. —Soy tan honesto con él como lo sería con cualquier paciente. —Exacto. —No. Quiero ser su amigo y lo soy. —Jack, la observación es parte de mi campo de estudio. Recuerde, no obstante, que cuando usted me pidió que realizar un estudio de Graham me negué. —El que quería un estudio sobre él era Peterson, del piso de arriba. —Bueno, usted fue quien lo solicitó. —No importa. —Si hice alguna vez algo con Graham, si alguna vez hubo algo que hubiera podido tener cierto beneficio terapéutico para otros, lo abstrahería de una forma en que sería completamente irreconocible. —Si alguna vez llegara a hacer un trabajo de estilo académico, solo sería publicado postumamente. —¿Después de usted o después de Graham? —El Dr. Bloom no respondió. —Me he dado cuenta de una cosa que despierta mi curiosidad. —Usted no está nunca solo en un cuarto con Graham, o sí. —Lo hace delicadamente, pero nunca se queda mano a mano con él. —¿Por qué? —¿Es porque considera que tiene una especial sensibilidad psíquica? —No. —Es un eight-taker. —Tiene una extraordinaria memoria visual, pero no creo que tenga esa sensibilidad psíquica. —No quiso que Duclis ir a tests, pero eso no quiere decir nada. —Detesta que los sondeen e investiguen, y la verdad es que yo también. —Pero Will quiere pensar en eso estrictamente como un ejercicio intelectual. —Y de acuerdo con las ajustadas definiciones forenses, es exactamente eso. —Es bueno para el trabajo, pero supongo que existirán otras personas igualmente buenas. —No muchas, respondió Crawford. —Lo que posee además es pura empatía y proyección, afirmó el Dr. Bloom. —Él puede asumir su punto de vista. El mío, o tal vez algunos otros que lo asustan y asquean. —Es un don molesto, Jack. —La percepción es una espada de dos filos. —¿Por qué no se queda nunca solas con él, doctor? —Porque siento cierta curiosidad profesional por él, y lo advertiría inmediatamente. —Es muy delicado y muy rápido con eso. —Si lo encuentro observándolo, enseguida cerraría las presiones. —Una analogía desagradable, pero exacta, sí. —Ya he obtenido suficiente venganza, Jack. Vayamos al grano y abreviemos esto. —No me siento muy bien. —Una manifestación psicosomática, probablemente, dijo Crawford. —En honor a la verdad, se trate de mi vesícula. —¿Qué es lo que quiere? —Dispongo de un medio para hablar con el Duende Dientudo. —El Tattler, ¿no? —Acotó el Dr. Bloom. —Exacto. —¿Cree usted que existe alguna forma para impulsarlo a una autodestrucción, con lo que podamos decirle? —¿Empujarlo al suicidio? —El suicidio me vendría de perlas. —Lo dudo mucho. —Linzo podría ser posible en ciertos tipos de enfermedades mentales. —Pero en este caso lo dudo. —No sería tan meticuloso si fuera autodestructivo. —No se protegería tan bien. —Si fuera el prototipo descrisofrénico o paranoico, se pondría, tal vez, influenciarlo para enfurecerlo y hacerle visible. —Se podría incluso conseguir que se lastimara a sí mismo, pero yo no lo ayudaría a hacerlo. —El suicidio era el enemigo mortal de Bloom. —No supongo que no, repitió Cufford. —¿Podríamos enfurecerlo? —¿Por qué quieres saberlo? —Comcov Keto. —Permítame que le pregunte lo siguiente. —¿Podríamos hacerlo enojar y centrar su atención en algo? —Ya la ha fijado en Graham, a quien considera ahora como su adversario, y usted lo sabe perfectamente bien. —Vamos, no de vueltas. —Ha decidido arriesgar a Graham, ¿verdad? —Creo que debo hacerlo. —De lo contrario, tendremos otra masacre el 25. —Vamos, doctor, ayúdeme en esto. —No sé si se da bien cuenta de lo que está pidiendo. —Que me aconseje es todo lo que le pido. —No me refiero a mí, respondió el doctor Bloom. —Lo que le pide a Graham. —No quiero que lo interprete mal, claro. Y en circunstancias normales no lo diría, pero creo que debe saberlo. —¿Cuál cree usted que es uno de los principales incentivos de Will? Crawford me anió negativamente a la cabeza. —El miedo, Jack. Este hombre lucha contra un miedo enorme. —¿Por qué lo hirieron? —No, no es solo por eso. —Mira, el miedo es producto de la imaginación, es un castigo. Es el precio de la imaginación. Crawford se quedó mirando sus manos cruzadas sobre el estómago. Se sonrojó violentamente. Era embarazoso hablar de ello. —Por supuesto, es lo que no se menciona jamás del lado en que están los grandes personajes. ¿No es así? —No se preocupe por decirme que tiene miedo. No voy a pensar por eso que es un cobarde. No soy tan tonto, doctor. —Nunca pensé que lo fueras, Jack. —No lo enviaré allí si no pudiera protegerlo. —Está bien. Si no pudiera protegerlo en un 80%, al menos. Él no es precisamente malo. —No será el mejor, pero es muy rápido. —No se ayudará a sacudir al duende de indúdo, doctor. Ya han muerto muchas personas. —Sólo si Graham conoce de antemano la totalidad del riesgo que corre. Y lo acepta voluntariamente. —Tengo que oírlo de sus propias... De sus propias palabras, Jack. —Soy igual que usted, Doc. Nunca lo embromó. Por lo menos no más de lo que embromamos mutuamente. Crawford encontró a Graham en el pequeño cuarto de trabajo del cual se había apropiado, junto al laboratorio de Cellar, llenándolo de fotografías y papeles personales pertenecientes a las víctimas. Crawford esperó hasta que Graham abandonó la lectura del boletín del cumplimiento de la ley. —Deja que te ponga al tanto de lo que ocurrirá el 25. No necesitaba explicarle a Graham que el 25 habría luna llena. —Cuando lo haga otra vez, ¿no? —Así es. Si es que tenemos algún problema el 25. —No digas sí. Sino más bien cuándo. —En ambas oportunidades fue un sábado por la noche. Birmingham, el 28 de junio, día de luna llena, era un sábado por la noche. En Atlanta fue el 26 de julio, un día antes de la luna llena, pero también un sábado por la noche. Esta vez la luna llena es el lunes 25 de agosto. —Pero parece que prefiere el fin de semana. —Estaremos preparados a partir del viernes. Pensaron. —¿Preparados? ¿Estaremos preparados? —Exacto. —Tú sabes cómo figuran los libros de texto. La forma ideal para investigar un homicidio. —Jamás vi que se hiciera así. —Respondió Graham. —¿Nunca da resultado de esa forma? —No, casi nunca. No obstante, sería espléndido poder hacerlo. Enviaré a una persona adentro. Una sola. Que recorra todo el lugar. Tiene un micrófono y dicta todo el tiempo. El lugar intacto durante todo el tiempo que le haga falta. Solo él... Solo... Solo tú. Un largo silencio. —¿Qué es lo que estás diciendo, Jack? —A partir del viernes por la noche del día 22, tenemos un Grumman Goldstream esperando en la base de la Fuerza Aérea de Andrews. Lo pedí prestado al Ministerio del Interior. El material básico del laboratorio estará allí. Nosotros estamos a la expectativa. Yo, tú, Zelda, Jimmy Price, un fotógrafo y dos personas para cerros interrogatorios. Ni bien recibimos la llamada, nos ponemos en marcha. Cualquier lugar que sea, al este o al sur, podremos llegar allí en una hora o quince minutos, tal vez. —¿Y qué pasará con los locales? Ellos no tienen que cooperar. —No esperarán. —Estamos informando a los jefes de policía y a los sheriffs del condado. Uno por uno. Les pedimos que pongan una nota en los escritorios de los oficiales de guardia y operadores de comandos radioeléctricos. —Pamplinas, ni sueñas con qué van a esperar. No pueden. Dijo Graham veniendo la cabeza. —Es lo que les pedimos, y no es tanto. Les solicitamos que cuando reciban una parte, los primeros oficiales de la zona entren y echen una mirada. Que el personal médico concurra y se fije bien si queda alguien vivo. Luego se retiran todos. Que bloqueen calles, interroguen, etc. Como mejor les parezca. Pero que el lugar permanezca intacto hasta que lleguemos nosotros. Una vez allí, entras tú. Tienes conectado un micrófono. Nos hablas cuando tienes ganas. Y no dices nada si no tienes ganas. Te tomas todo el tiempo que te haga falta. Y solo después... Entramos nosotros. Los agentes locales no van a esperar. Seguro que no. Enviarán algunos agentes de homicidios. Pero la solicitud que presentamos va a tener cien o efecto. Reducirá el movimiento en el lugar y tú encontrarás todo fresco. ¡Fresco! Graham echó la cabeza hacia atrás. Contra el respaldo de su silla y se quedó mirando al techo. Por supuesto. Agregó Crawford. Todavía nos quedan trece días. Ay, Jack. ¿Qué pasa con Jack? Preguntó Crawford. ¿Me matas? ¿En serio? ¿En serio que me matas? No te entiendo. Claro que me entiendes. Lo que has hecho. Has decidido utilizarme como cebo porque no tienes nada mejor. Por lo tanto, antes de hacer la pregunta, me presionas indirectamente al son sacarme como... ¿Cómo va a ser de terrible la próxima vez? No es una mala técnica. Para aplicar a un idiota remachado como yo. ¿Qué creías que iba a decir? ¿Tenías miedo de que no tuvieras suficientes desagallas después de que Lecter casi me mata? No. No te culparía por pensarlo. Ambos conocemos a personas a las que les ha pasado eso mismo. Mira, no me gusta circular con una coraza antibalas y muerto de miedo. Pero carajo. Ya estoy metido en el baile. No podremos volver a casa mientras han desuelto a este imbécil. Jamás dudé que lo harías. ¿Entonces hay algo más? Preguntó Cragham comprendiendo que era cierto lo que decía. Crawford no contestó. Molly no de ningún modo. Por Dios, Will, ni siquiera yo te pediría semejante cosa. Cragham lo miró durante un tiempo. Por el amor de Dios, Jack. No me digas que has decidido hacer intervenir a Loutes. ¿Han hecho ya los dos un arreglo? Crawford. Estudió una mancha en su corbate y luego miró a Cragham. Sabes perfectamente que es la mejor carnada. El duende de Intudo va a vigilar el Tadler. ¿Qué otra cosa nos queda? ¿Y en serio tiene que ser ese imbécil de Loutes? Él tiene cuña con el Tadler. Bien, entonces yo provoco al duende de Intudo en el Tadler. Y luego le preparamos el terreno. ¿Te parece mejor que la casilla de correo? Mira, no contestes. Sé que es mejor. ¿Has hablado con Bloom al respecto? Solo de paso. Ambos nos reuniremos con él. Y también con Loutes. Haremos al mismo tiempo lo proyectado en la casilla de correo. ¿Y qué me dices de la organización? Tenemos que prepararle a algo que le guste. Un lugar abierto a donde pueda acercarse. No creo que tire de lejos. Tal vez me engañe, pero no me lo imagino con un rifle. Apostaremos a agentes en lugares altos. Ambos pensaban en lo mismo. La protección de una coraza Kevlar sería efectiva para un calibre de 9 milímetros y un cuchillo. Siempre y cuando Graham no fuera herido en la cara. No había forma de protegerlo si un francotirador le disparaba a la cabeza. Habla tú con Loutes. Yo no preciso hacerlo, ¿quieres? Él tiene que entrevistarte, Will. Replicó suavemente Crawford. Tiene que sacarte una foto. Bloom le había advertido a Crawford que tendría dificultades con ese punto. Capítulo 18 Llegado el momento, Graham sorprendió tanto a Crawford como a Bloom. Pareció dispuesto a reunirse con Loutes. Como una concesión y sus fríos ojos azules tenían una expresión cordial. Al estar dentro de la sede central del FBI, tuvo un saludable efecto sobre los modales de Loutes. Se mostró amable cuando lo recordaba. Y el manejo de su equipo fue rápido y silencioso. Graham se planteó solamente una vez, negándose rotundamente a que Loutes revisara el diario de la señora Litz y la correspondencia privada de cualquiera de las familias. Cuando comenzó la entrevista, contestó las preguntas de Loutes con un tono afable. Ambos consultaron notas tomadas durante una reunión con el Dr. Bloom. Las preguntas y respuestas serán a menudo reiteraciones. A Alan Bloom le resultó muy difícil planear con miras a agraviar. Al final se limitó simplemente a exponer sus teorías sobre el duende dientudo. Los demás se escuchaban como alumnos de karate durante una lección de anatomía. El Dr. Bloom dijo que los actos y la carta del duende dientudo parecían indicar que compensaba con una personalidad engañosamente violenta, una intolerable sensación de insuficiencia o falta de adecuación. La rotura de los espejos asociaba esos sentimientos con su aspecto. Según Bloom, la objeción del asesino al apodo de duende dientudo se basaba en las implicaciones homosexuales de la palabra duende. El psiquiatra pensaba que el duende tenía un problema homosexual subyacente, un miedo terrible de ser marica. La opinión del Dr. Bloom se veía reforzada por un curioso descubrimiento en casa de los Litz. Dobleces y manchas de sangre cubiertos indicaban que el duende dientudo le había puesto calzoncillos a Charles Litz después de muerto. El Dr. Bloom creía que lo había hecho para enfatizar su falta de interés por Litz. El psiquiatra habló sobre el fuerte lazo entre impulsos agresivos y sexuales que se presentaban en sádicos a muy tierna edad. Los ataques salvajes dirigidos principalmente a las mujeres y perpetrados a frente a sus familiares eran visiblemente ataques a la figura materna. Bloom, caminando de un lado a otro de la habitación, hablaba consigo mismo. Llamó a ese individuo el fruto de una pesadilla. Los párpados de Crawford se entrecerraron ante la compasión reflejada en su voz. Durante la entrevista con Lounce, Graham formuló declaraciones que no haría ningún investigador y a las que ningún diario serio podría dar crédito. Especuló con que el duende dientudo era feo, impotente en personas del sexo opuesto, y adujo falsamente que el asesino había atacado sexualmente a sus víctimas masculinas. Graham dijo que, indudablemente, el duende dientudo era el asmerreír de sus relaciones y el producto de un hogar incestuoso. Puso énfasis al recalcar que el duende dientudo no era evidentemente tan inteligente como Hannibal Lecter. Prometió suministrarle al Tadler más datos y detalles sobre el asesino a medida que se le presentaran. Dijo que muchos integrantes de las fuerzas del orden no estaban de acuerdo, pero mientras él estuviera al frente de la investigación, el Tadler podría contar con obtener informes fidedignos de su parte. Lounce tomó muchas fotografías. La foto clave fue sacada en el escondite de Washington, de Graham, un departamento que había pedido prestado para ocuparlo hasta aplastar al duende. Era el único lugar donde podía gozar de soledad, en medio del ambiente carnavalesco que rodeaba la investigación. La foto mostraba a Graham vestido con una bata sentado frente a un escritorio estudiando muy tarde en la noche. Estaba examinando una grotesca concepción del artista sobre el duende. A espaldas de él podía apreciarse por la ventana un pedazo iluminado de la cúpula del Capitolio. Pero más importante, en el ángulo bajo izquierdo, algo borroso pero elegible, se veía el cartel de un conocido motel del otro lado de la calle. El duende de Intudo podía encontrar el departamento si lo deseaba. Dentro del cuartel general del FBI, Graham fue fotografiado frente a un espectrómetro. No tenía nada que ver con el caso, pero Lounce le pareció que era impresionante. Graham consintió que permitir que le fotograferan mientras lo entrevistaba a Lounce. La sacaron frente a los inmensos armeros de la sección armas de fuego y herramientas. Lounce esgrimía un arma automática de 9 milímetros, similar a lo utilizado por el duende de Intudo. Graham señalaba el silenciador de fabricación casera, confeccionado con un pedazo de la torre de una antena de televisión. El Dr. Bloom se sorprendió al ver que Graham apoyaba amistosamente una mano sobre el hombre de Lounce, antes que Crawford hiciera funcionar el disparador. La entrevista y las fotografías debían aparecer en el Tattler que se publicaría el día siguiente, lunes 11 de agosto. Lounce partió rumbo a Chicago no bien tuvo todo el material. Dijo que quería supervisar personalmente la compaginación. Combinó con Crawford que se encontraría en el jueves por la tarde a cinco cuadras de la trampa. A partir del jueves, cuando el Tattler estaría al alcance de cualquiera, dos trampas estarían preparadas para el monstruo. Graham iría todas las tardes a su residencia temporaria fotografiada por el Tattler. En ese mismo número, un aviso cifrado personal inventaba al duende de Intudo a concurrir a la casilla de correo de Anápolis, vigilada día y noche. Si sospechaba de la casilla de correo, pensaría que todo el esfuerzo por capturarlo estaba centrado allí. Entonces, según pensaba el FBI, Graham resultaría un blanco más atractivo. Las autoridades de Florida instalaron un equipo de vigilancia en el callo Sugarloaf. Había cierto aire de descontento entre los cazadores. Dos ebos tan grandes restaban mucho potencial humano que podía ser utilizado en otra parte, y la presencia de Graham todas las tardes en su trampa limitaría sus movimientos en la zona de Washington. A pesar de su buen juicio, le indicaba a Crawford que era la mejor jugada. Todo el asunto resultaba demasiado pasivo para su gusto. Tenía la sensación de que estaban jugando entre ellos mismos, en esas noches sin luna cuando faltaban solamente menos de dos semanas para el plenulio. El domingo y el lunes transcurrieron a un curioso ritmo. Los minutos eran eternos, y las horas parecían volar. Spurgin, jefe de los instructores de SWAT en Cuántico, dio la vuelta a la manzana del departamento el lunes por la tarde. Graham lo acompañaba. Crawford ocupaba el asiento de atrás. El tráfico peatonal disminuye alrededor de la City Cuarto. Todos vuelven a sus casas a comer, dijo Spurgin. Su cuerpo delgado pero musculoso y su gorra con visera echada ligeramente hacia atrás le daban el aspecto de un jugador de béisbol. Háganos una señal con la banda disponible mañana por la noche una vez que cruza las vías del ferrocarril. Debería tratar de hacerlo entre las ocho y media a las ocho cuarenta. Detuvo el automóvil. En el estacionamiento del edificio de departamentos. Esta celada no es la última maravilla, pero podría ser peor. Estaciona aquí mañana por la noche. A partir de entonces cambiaremos todas las noches el lugar donde estacionará, pero siempre de este lado. Hay casi setenta metros hasta la entrada del departamento. Caminaremos. Spurgin más bien bajó y patizambo se adelantó a Graham y Crawford. Está buscando lugares desde los cuales puede atacarme, pensó Graham. Durante la caminata es probable cuando ocurrirá, si es que ocurre, afirmó el jefe de la SWAT. Mire, desde aquí la línea directa de su automóvil hasta la entrada. El recorrido normal es por el medio del estacionamiento. Es lo más lejos que pueda apartarse de la línea de automóviles, que están aquí todo el día. Él tendrá que salir al espacio abierto para acercarse. ¿Qué tal oye usted? Bastante bien, respondió Graham. Muy bien en este lugar. Spurgin trató de descubrir algo en el rostro de Graham, pero no encontró nada que pudiera reconocer. Se detuvo en la mitad del estacionamiento. Vamos a reducir un poco la intensidad de los faroles de la calle para que un francotirador le resulte más difícil. Dificultará el trabajo de sus hombres también, ¿no? Acotó Crawford. Dos de los nuestros tienen miras especiales para la noche, manifestó Spurgin. Tengo un spray brillante que deberé usar en sus sacos. A propósito, no me importa si hace o no mucho calor, pero tendrá que utilizar protección antibal a todas y cada una de las veces. ¿Entendido? Sí, claro que sí. ¿De qué tipo? Es Kevlar, ¿qué dices, Jack? ¿Second chance? No, mejor second chance, afirmó Crawford. Posiblemente lo atacará desde atrás o tal vez lo cruzará y enseguida se dará vuelta para dispararle cuando lo haya dejado atrás, dijo Spurgin. En siete oportunidades ha disparado a la cabeza, ¿verdad? Ha comprobado que es efectivo. Lo repetirá con usted si le da tiempo para que lo haga. Así que no le dé tiempo. Después de que le muestre un par de cosas en el hall de entrada y en el departamento iremos al campo de tiro. ¿Puede hacerlo? Claro que puede, respondió Crawford. Spurgin parecía el sumo sacerdote del campo de tiro. Hizo que Graham se colocara tapones bajo los protectores de oídos y le disparó blancos desde todos los ángulos. Sintió un alivio al comprobar que Graham no portaba la 38 reglamentaria, pero le preocupó el chispazo del cañón agujereado. Trabajaron durante dos horas. El hombre insistió en verificar el tambor y los seguros de la 44 de Graham cuando terminó de tirar. Graham se bañó y se cambió de ropa para no tener olor a pólvora antes de dirigirse a su automóvil, hacia la bahía para pasar su última noche libre en compañía de Molly y Willie. Después de comer, llevó a su esposa y a su hijastro a la verdulería e hizo grandes espavimientos para elegir unos melones. Se aseguró de que compraran suficientes provisiones. El viejo ejemplar del Tadler estaba todavía en los estantes junto al mostrador de salida y esperó que Molly no viera el nuevo número que aparecería el día siguiente. No quería contarle lo que ocurriría. Cuando ella le preguntó qué quería de comer la próxima semana, le dijo que iba a estar fuera, que tenía que volver a Birmingham. Fue la primera vez que le mintió realmente a Molly y al hacerlo se sintió tan asqueroso como un billete viejo. La observaba en el pasillo de la verdulería. Molly, su bonita esposa y la ex de un jugador de béisbol, con su continua preocupación por encontrar bultitos. Su insistencia en que él y Willie se hicieran revisiones médicas periódicas, su controlado miedo a la oscuridad y el elevado precio que había pagado para comprender que el tiempo era suerte. Conocí el valor de sus días. Podía aprisionar un momento intangible. Le había enseñado a saborear. El aroma de Pagebell Cannon impregnaba el cuarto bañado por el sol donde sus cuerpos se conocieron y esa cosa tan enorme no pudo ser reprimido, y aún entonces el miedo se hizo presente en él como la sombra de un águila enorme. Esto es demasiado maravilloso para que dure mucho. Molly pasaba su cartera de uno a otro hombro, mientras recorría los pasillos como si el arma pesara mucho más que 600 gramos. Graham se habría sorprendido si hubiera escuchado las cosas que les musitaba para sus adentros a los melones. —¡Tengo que destruir a ese hijo de puta! ¡Tengo que destruirlo! Diversamente equipados con mentiras, revólveres y verduras, los tres integraban una pequeña y solemne progresión. Molly olía a gato encerrado. Ella y Graham no hablaron después de apagar los luces. Molly soñó que había unos pesados y dementes pasos que entraban a una casa de cuartos mutantes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.